Ignacio Lastra y su polola, Julia Fernández, por primera vez lograron tener contacto tras el accidente que dejó al modelo con el 90% de su cuerpo quemado. Lo hicieron acompañados de un psicólogo, que han sido parte importante en todo el proceso. Y eso porque cada detalle es muy importante en esta rehabilitación de un paciente quemado. Un proceso largo que les vamos a mostrar en el siguiente reportaje de Rodrigo Pizarro y Nidia Castro. Afuera de la clínica indiza, rodeada de globos y fans, Julia Fernández sonríe. Lo hace no solo porque hoy de esta manera celebra el cumpleaños de su pololo Ignacio Lastra, con quien sufrió un accidente que lo dejó a él, con el 85% de su cuerpo quemado. Sonríe también porque hace algunos días y después de casi dos meses, por primera vez pudo verlo y conversar con él. Los doctores, todos estaban súper preocupados para este momento del encuentro. Todos estaban con mucho miedo, la familia, los psicólogos. Y sinceramente yo y él no podemos creer cómo fue fácil. Súper natural, fue lindo, nos reímos. Reconoce que no quería quebrarse ni llorar al momento de verlo. Yo creo que si yo no estuviera adentro de este auto, sería mucho más fácil poder verlo. Pero sufrimos por eso juntos. Y volver a encontrar a una persona después de este trauma, sí, hay que hablar con psiquiatras, con psicólogos. Por eso, para que sucediera este encuentro, del que más adelante les contaremos más detalles, tuvieron que pasar por un acompañamiento con psicólogos y doctores, que solo les dieron permiso para verse cuando estuvieron listos. Todo un acompañamiento antes de ver, principalmente por él, porque él está muy sensible en ese momento. Esos detalles que para otras personas pueden ser insignificantes cuando uno está encerrado en una UCI, que no pueden ser tremendamente importantes. Porque esos encuentros pueden ser determinantes en la recuperación de un paciente quemado, aunque solo un pequeño eslabón de un larguísimo proceso de rehabilitación, como el que está viviendo Ignacio Lastra y otros pacientes. El primero de septiembre de este año marcó la vida de estos dos jóvenes modelos. Tras chocar el auto en el que viajaban, este explotó y se incendió. Empezó a girar y girar y girar hasta que empezaron, reventó el estanque de gasolina. Si no es por la rapidez de quienes los auxiliaron, la historia sería totalmente distinta. Sobre todo para Ignacio, a quien le quitaron la ropa en llamas y fue rápidamente trasladado hasta la clínica indiza, uno de los dos centros del país que tiene una UCI para quemados totalmente equipada. Dada la presencia de un 90% de su superficie corporal quemada, la profundidad de su quemadura, uno saca las posibilidades de sobrevida y eso es excepcional. En cualquier lugar del mundo, en los mejores lugares del mundo, la gran mayoría de sus pacientes mueren. Pero Ignacio Lastra está vivo. Es el doctor Sebastián Ugarte quien se ha especializado en este tipo de pacientes y quien nos explica el procedimiento que se hizo y que se realiza con cualquier paciente quemado. Exponer las lesiones, verlas, poder retirar toda la ropa que aún quede y comenzar la reanimación de todo el líquido que esa persona pierde. Eso los primeros días, además de aseos quirúrgicos para evitar infecciones. Y luego viene una etapa importante, los injertos de piel. Muchas veces se extrae del mismo paciente, pero en los casos más graves, como el de Ignacio, es necesario acudir a un banco de piel. Todavía Chile no tiene un sistema establecido a nivel nacional para la procuración de piel de cadáveres. Pero existen hospitales que han ya elaborado su propio banco y hay una colaboración entre el sistema público y privado. Y en este caso es el hospital Ezequiel González Cortés, el que tiene un banco de tejidos. A ellos los contactan de cualquier centro médico cuando existe un donante. Y por tanto se llama a nuestro procurador y nuestro médico procurador acude a cualquier hora y lleva el equipamiento de forma tal que nosotros podamos obtener la piel en buenas condiciones. Luego se manda a la Comisión Chilena de Energía Nuclear para limpiarla. Donde se le hace un procesamiento que permite que la piel esté lo más correcta desde el punto de vista de infecciones y limpia para que pueda almacenarse en nuestro refrigerador. Un refrigerador donde se guarda la piel extraída a menos de 80 grados de temperatura. Pero también está la opción de usar piel del propio paciente herido. Eso ocurrió con Manuel, que hoy muestra sus marcas, tras sufrir la explosión de un galón de gas que lo dejó con el 93% de su cuerpo quemado. Video que evidencia la gran magnitud y peligrosidad de la explosión ocurrida este miércoles en la comuna de Las Condes y que dejó a tres heridos. Manuel Jiménez Oliva, de 45 años, tiene el 93% de su cuerpo quemado. Yo tengo estas heridas que son las más grandes y tengo mi piel así, lo más sano posible, si tú las ves ahí. Pero estas son heridas que fueron quedando. Y también, ¿usted se quemó? Todo, completo el pecho. De hecho, me salió el pelo de nuevo, pero yo tengo aquí unas manchas. Y como yo tuve injerto los tobillos también aquí, esta parte de aquí, que eso... ¿De blanca? Sí, sí, es el injerto. Ah, es el injerto. Al verlo tan recuperado, cuesta creer que estuvo a punto de morir. Eso lo supo Manuel recién tres meses después, cuando despertó del coma con su cuerpo quemado. Es fuerte igual porque yo estoy bien, o sea, estoy recuperado casi un 100%, no puedo decir. Pero mis otros compañeros trabajadores míos, hay uno que, como les he contado, está quedado postrado en cama y el otro se está recuperando. Del accidente no recuerda casi nada, pero sí de cómo extrañaba a sus dos hijos, pequeños, al despertar. A ellos les habían dicho que su papá estaba de viaje, hasta que el menor preguntó. Y él le dijo que, mamá, dime la verdad, yo sé que mi papá murió en la explosión. Porque él supo que había una explosión. Pero eso es pasado. Hoy está bien, salvo por una dolencia en una mano que quiere sanar para pronto volver a trabajar. Porque su recuperación ha sido increíble. Por eso, cuando supo del accidente de Ignacio Lastra, se comunicó con la hermana para darle esperanza. Y ahí ella le comentó a Ignacio, supuestamente, entre las visitas que hacían ellas, que había una persona que ya tenía más que él, del cuerpo quemado, de diferentes modos, ahora mismo, pero que está caminando y está bien. Entonces, tú tienes que tener la misma fe y esperanza de que vas a salir adelante. Manuel vivió el mismo proceso de rehabilitación que el joven modelo. Rehabilitación que parte desde que el paciente está en cama, por ejemplo, para no perder la movilidad, usando esta bicicleta que puede ser utilizada incluso en pacientes en coma. Estando el paciente todavía en coma, todavía dormido, puede comenzar ya con la ayuda de una máquina a movilizarse subextremidades. Esto hace que no solo nos interese recuperar la piel, sino recuperar la fuerza muscular que el paciente después se pueda sentar. Una UCI de quemados que tiene todo lo necesario para salvar a un paciente, pero también acompañamiento cuando su cuerpo vuelve a moverse. ¿Cómo te has sentido? Súper bien, súper bien. ¿Cómo estamos? ¿Van mejor las manos? Sí, están... Ya podemos usarlas un poquito más. Danilo en agosto de este año tomó una decisión que cambió su vida. Usó diluyente para realizar la quema de unas ramas y este se inflamó quemando su cuerpo. Y ahí pura agua, me apagué con pura agua, ahí me prestó ayuda porque estaba casi solo. Me saqué toda la primera piel de la cara. Se quemó la cara, el cuello, las orejas y las manos. Y luego, tras unas semanas, comenzó su terapia en fisiatría. Por ejemplo, con sus manos, las que no podía empuñar. En este caso, como él tiene dificultad para cerrar la mano izquierda, principalmente, entonces ocupamos la hidroterapia para disminuir, ¿cierto?, la discolasticidad del tejido blanco. Y así poder mejorar la siguiente parte de la terapia, que es movilizar cada articulación. Bueno, depende la magnitud, la profundidad y la extensión de la quemadura para ver un poquito qué va a pasar con la funcionalidad posterior. Señor, ¿cuánto tiempo va a tener que estar inmovilizado para que prendan los injertos? Tras pasar por este proceso de hidroterapia y kinesiología para su cuello, llega el momento de hacer ejercicios para medir la fuerza y mejorar la motricidad. En un principio no podía tomar el... pero ya lo estoy... ¿No podía hacer? No. No, pero lo hago. Me duele, sí. Cuando ya se avanza, inician una terapia en esta sala amoblada como si fuera un departamento. Aquí vuelven a aprender cómo hacer cosas antes cotidianas, como por ejemplo, cocinar un huevo. Tenía las manos tiesas, no podía hacer ni comer, no tomar un servicio para la comida. Y ya puedo cortar carne. Un largo proceso de rehabilitación, pero que un paciente quemado con las herramientas necesarias logra salir adelante. Proceso que de a poco también vive Ignacio Lastra. Un comienzo era impactante para él. Obviamente fue duro tomar conciencia de la realidad que estaba viviendo. Personalmente yo estoy impresionado de la entereza de Ignacio, porque enfrentar una quemadura de estas proporciones que afecta tan dramáticamente la vida, con la serenidad que él lo ha tomado, realmente a mí me ha impresionado. Esa entereza fue determinante para que los doctores aceptaran que volviera a reencontrarse con su novia Julia. Lo hicieron acompañados de una psicóloga, pero que al ver su buena reacción los dejó a solas. Pero fue la cosa más fácil, fue súper natural, fue lindo, nos reímos. Es una persona increíble, Ignacio es un hombre fuerte. Obvio que todavía está mal, pero este hombre solo va para adelante y para arriba porque Diosito lo ama mucho. Sin duda hay una deuda pendiente cuando se habla de estos casos. Los stock de piel no siempre son suficientes. Pese que hay un aumento de donantes, es necesario concientizar al respecto. Es donar vida, es donar una oportunidad que puede marcar una gran diferencia para quienes sufren un accidente con fuego.